Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por participar en la cumbre de contribuidores al Open Source, la segunda edición. Y pues desgraciadamente no nos vamos a poder ver como el año pasado, que estuvo padrísimo. Pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que sea una experiencia súper padre, para que nos sintamos todos en contacto y acompañados todo el tiempo. Y bueno, la idea de esta sesión es platicarles un poquito sobre la idea, el panorama y la estructura del evento. ¿Quiénes van a estar los roles? ¿Quiénes? Ahora sí que los vamos a estar acompañando. Y platicarles, bueno ya después está con nosotros, Chuy Lerma. Se me olvidaba tu apellido, Chuy. Él es uno de los organizadores, él es de la Open Source México. Open Source México, OSOM, ¿no? Se llama la organización que pues organiza este evento. Y yo no sé si siquiera me presenté, perdón, yo soy Mara Rubalcaba, soy de Softbook Guru. Y bueno, nosotros somos los que les estamos ayudando a producir este evento. Y que bueno, además este, pues ya saben que nos encanta y lo hacemos súper felices, producir, aprender. Y vamos a estar contribuyendo con ustedes también a Open Source. Entonces va a estar súper chido. Bueno, les platico rápido de los primeros días del evento. Que son de lunes a jueves, en las mañanas vamos a tener las pláticas. Vamos a tener primero los keynotes. Bueno, no sé si ya se dieron una vuelta por el programa y vieron, tenemos unos súper keynotes. Y vamos a tener las sesiones también en la mañana. Y luego vamos a tener dos bloques de talleres cada día y en cada bloque hay tres talleres simultáneos. Esto va a ser de lunes a jueves. Nosotros les recomendamos que pues no entren a miles de talleres, sino que entren a los talleres a los que a ustedes les interesa contribuir y o que van a estar, van a querer participar en el sprint de contribución que va a ser el viernes. El viernes empieza mediodía y el sábado. Entonces, bueno, ahí dejo tú y quieres platicar un poco más sobre cómo va a estar la dinámica del sprint. Claro, sí, como yo comentaba, Mara, los primeros días va a ser de tanto pláticas como talleres. Vamos a tener alrededor de 20 talleres sobre cómo empezar a contribuir a estos proyectos. Y entonces la idea del sprint es que en estos dos días ustedes puedan participar con sus primeras contribuciones de cualquier proyecto. O sea, si ustedes entraron nada más, digamos que a tres talleres, no importa, ustedes pueden contribuir a los demás proyectos. Así que el sprint pues es un formato súper libre, es una cosa que pueden hacer realmente cualquier día del año, pero lo interesante de este sprint es que vamos a estar trabajando en colaboración, en el espíritu del evento. Esto quiere decir, vamos a estar todos los existentes de COS contribuyendo y va a haber gente que son los maintainers de cada proyecto al pendiente de cada contribución. Entonces, la dinámica es, ustedes escogen los proyectos los que quieren contribuir. En nuestro slide va a haber un canal, digamos, si quieren contribuir a el taller de Omega Up, va a haber un canal que se llame W Omega Up. Se pueden meter ahí, empezar a poner sus dudas, etc. Y cuando tengan el pull request listo, la idea es de que lo compartan en el Slack para que nosotros pudiéramos llegar a contabilizar estas contribuciones y también para que la gente que esté ahí del proyecto, pues pueda escogerlos y darle un poco más de seguimiento. Esa es la idea del sprint de contribución, básicamente. Y bueno, no se tienen que registrar el sprint de contribución. Lo que se tienen que registrar es al evento. Y es este botón que está acá arriba de Regístrate, arriba a la derecha. Y si al taller que quieran participar, a ese sí se tienen que registrar a cada uno. Aquí se vienen y se registran al taller. Aquí les vamos a compartir y también en otro lado que les tengo que mandar que se registren. Aquí está en FAX. Es el Slack del evento. Por si no están ahí, para que entren. También en el Slack va a haber un canal para sesiones y va a haber un canal para cada taller. Y bueno, obviamente un canal general, un canal para soporte, por si alguien tiene algún tema como técnico. Ahí van a poder, vamos a poner todos los recursos también y los vamos a tener también aquí en el sitio web. Y ahí van a poder estar en contacto, o sea, con nosotros, los organizadores, los speakers, los instructores, los mentores, porque también van a haber mentores técnicos que estamos invitando para que estén durante el sprint de contribución apoyándonos. ¿Qué otra cosa les teníamos que decir? Bueno, creo que por ahora es lo más importante. No sé si alguien por ahí ya hay alguna duda o preguntas de los participantes que tengan alguna duda. Ahorita, tal como cual, no tengo preguntas registradas y no tengo... A ver, sí, en el chat. Creo que solo... Solo, están saludando. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a empezar con la plática de GitHub que nos va a dar Chuy. Y bueno, de todas formas, si tienen alguna otra pregunta, al final seguimos aquí para contestarlas, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que comparta Chuy su pantalla. ¿Qué? Listo. Creo que hubo una pregunta que decía, ¿en qué lenguaje de programación se realizan las extensiones? ¿Nos brindarán algún certificado por asistencia? Una constancia por asistencia, sí. Perfecto. Las ligas para las conferencias se van a publicar después. Ya están en COS, en ccoss.org. Ahí están ya las prácticas. Las extensiones, supongo que Miguel se refiere a las contribuciones. Realmente el lenguaje de programación va a depender de cada proyecto. Va a haber lenguajes desde Go, va a haber Go, creo que va a haber algo de JavaScript, algo de C, una infinidad de lenguajes. Y también lo interesante, creo que también mencionó Mara, es que las contribuciones no necesariamente son de código. En realidad en Open Source puede ser de otro tipo de contribución, como traducción o contribución, o perdón, documentación. Entonces va a haber tanto, si no sabes programar, por ejemplo, puedes aportar con documentación o con traducciones. Entonces va a haber mucho panorama, mucho abanico en las opciones para el lenguaje que se pueda usar. Ay, ya me acordé de algo súper importante. Las sesiones que vean que van a estar en inglés, las pláticas, vamos a tener otra liga donde la van a poder ver en español. O sea, vamos a tener dos sesiones simultáneas, la original que sea en inglés y después vamos a tener la que es en español. Y viceversa, pero bueno, esas son para los invitados u otros speakers que no hablen español, las puedan ver y las podamos también promover, esas grabaciones que van a hacerse, traducirse al inglés, ¿no? Y bueno, nada más confirmando lo del registro, tú no te vas a, no te tienes que registrar a cada plática. Ya el día del evento, si tú ya estás registrado, el día del evento vas a entrar, va a haber un botón que dice live y ahí ya van a estar las sesiones en vivo. Si no estás registrado, te va a pedir que te registres y ya, pero usted va a llegar a las sesiones. Ya no te tienes que registrar a cada plática. Lo que sí se tienen que registrar es a cada taller. Entonces, por eso ahí ya cada taller tiene su botón de registro. Perfecto. Pregunta Juan Antonio Orisa. Él aplicó para ser voluntario, pero no ha recibido correo. Creo que lo van a enviar esta semana, ¿no, Mara? Para voluntarios. Sí, sí, sí. Perdón, Juan Antonio. Creo que yo sí vi que te contestaron, pero ahorita lo checamos. Sí, sí, les vamos. Muchas gracias por los voluntarios. Sí, vamos a necesitar. Y sí, seguro, entre hoy y mañana, les contestamos. Perfecto. Ok, ahora sí, ya vamos a empezar entonces. Lo que necesitamos saber para contribuir a proyectos open source, pues creo que, o sea, esto va a ser una plática y como quiera les encargo que si tienen a la mano, pues, una computadora con Git instalado, les va a servir mucho. Digamos que el 90%, más del 90%, según yo, de los proyectos open source usan Git para dar seguimiento a sus contribuciones. El resto usa mailing list. O sea, mailing list es como por código, por correo, puedes mandar sus contribuciones. Entonces, vamos a atacar las contribuciones que se hacen mediante Git. O sea, espero que toda la gente que está presente en este taller sepa usar Git. Nosotros no quisimos darle taller de Git porque nos llevaría ya mucho tiempo, unas dos horas en vez de una, por ejemplo. Pero si por ahí quieren que demos un taller de Git o una guía práctica, nos pueden hacer llegar ese comentario y veamos qué podemos hacer la siguiente semana. Por lo pronto, espero que sepan Git. Y, pues, con saber Git, me refiero a lo básico. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Básicamente, voy a tener abierto github.com con mi cuenta. Y, pues, una terminal. Una terminal, básicamente, pues, es un lugar donde tú puedes correr comandos de tu sistema operativo para, pues, en vez de hacerlos de forma visual o gráfica, los puedas hacer aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en mi directorio, yo estoy en un directorio que se llama home, diagonal height. Si yo me corro CD, me voy a ir al directorio de código, de code, que este, pues, yo lo creé. Ustedes pueden tener un cualquier directorio. Y que ustedes gusten. Entonces, pues, esta representación en terminal quiere decir que estamos en este directorio. Si yo, por ejemplo, creo un archivo con el comando touch, sample file, vamos a ver que aquí está el archivo. Entonces, bueno, básicamente ustedes pueden hacer lo que vamos a hacer aquí desde una forma gráfica o desde una forma, pues, desde la terminal. Yo, pues, obviamente me siento más cómodo en la terminal. Vamos a tratar de que sea en la terminal. Y, bueno, lo que hay que saber básicamente cuando un repositorio está hospedado en GitHub es cómo vamos a leer las instrucciones para contribuir. Entonces, ¿GitHub qué es? GitHub es como una red social de repositorios. Yo, por ejemplo, y yo tengo mi cuenta en GitHub, la pueden ver, en jesús, github.com, diagonal jesús lerma. Si entran aquí van a ver todos los repositorios que tengo. Yo, en total, tengo 103 repositorios en esta cuenta. Algunos son míos, otros no son míos. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Por ejemplo, este repositorio que se llama Eloquent Ruby Notes. Este es un repositorio que yo hice. Aquí estuve yo tomando notas de un libro que estoy leyendo que se llama igual. Eloquent Ruby Notes. Y este repositorio, de alguna forma, es mío. Y yo lo hice abierto. ¿Qué quiere decir Open Source? ¿Qué quiere decir código abierto? Básicamente, para fines simplones, es que tú liberes tu código. Entonces, yo tengo esta filosofía de que todo el código que yo pueda liberar, lo libero. Así que aquí lo que tengo son capítulos de mi libro donde yo tomo notas. Entonces, yo estoy estudiando un libro y aquí tomo notas de código o notas de texto. Así me sirve a mí para más adelante que no se me pierdan si me cambio de computadora o etcétera. Y así ayudo a que la comunidad pueda acceder a este código, entenderlo y le sirva para lo que le sea útil. Estas son como que las bases de la filosofía de Open Source. Que tú puedas tener tu código, que tú generas y lo compartes de forma social en plataformas como GitHub. ¿Para qué? Para que cualquier persona lo pueda usar, lo pueda distribuir, lo pueda modificar siempre y cuando tú des este permiso. Entonces, bueno, este es un repositorio mío que se llama Eloquent Ruby Notes. Si ustedes quieren contribuir aquí, básicamente yo no tengo ninguna guía. Digamos que este repositorio no es bueno para contribuir, ¿verdad? Porque no tengo ninguna guía de contribución. Entonces, vamos a ver otros proyectos que yo tengo en mi cuenta y que no son, yo no los generé. Por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos el proyecto de Jekyll. Jekyll es un generador de sitios web que se usa mucho en el Open Source para que tú puedas empezar a hacer un sitio web. De hecho, es la base en la que está hospedado el GitHub Pages. Entonces, este repositorio en sí, yo no lo creé desde cero. Este repositorio es el código fuente de Jekyll. Si ustedes entran a jekyllrb.com pueden entender que es Jekyll. Aquí está el sitio web de Jekyll y te explica cómo usar Jekyll para que tú generes tus sitios web. Sin embargo, yo tengo el código de Jekyll en mi cuenta. ¿Qué gano con esto? Bueno, con esto gano muchas cosas. Para empezar, digamos que ustedes usan Jekyll en su día a día y se encuentran con un bug crítico. Digamos que, no sé, el renderizado de páginas deja de funcionar repentinamente y ustedes quieren solucionar este error. Se meten un día en solucionarlo y encuentran el error y lo solucionan. ¿Qué pasa si ustedes lo quieren liberar a Jekyll? Ustedes tendrían que hacer un issue y levantar un issue en Jekyll. Tendrían que, digamos que van a jekyll.com y dicen, ¡Hey, amigos de Jekyll! Ese es, digamos, el repositorio base. ¡Hey, amigos de Jekyll! Yo encontré un error y voy a crear un issue para que ustedes lo resuelvan. Van aquí, empiezan en Book Report y inician el reporte del error. Aquí empiezan a escribir el código, te ponen el reporte y lo mandan. ¿Qué pasa? Ustedes van a entrar a una lista de bugs a atender o de features a atender y van a estar aquí en lista de espera en el tiempo, ¿no? Hasta que los maintainers de Jekyll los atiendan y, pues, digamos que solucionan el error y, aparte, liberen la nueva versión que soluciona este error. Esto puede tardar años, puede tardar meses, puede tardar días. Depende mucho del error que vean, que ustedes encuentren o de qué tan activo está el proyecto. Entonces, si ustedes dicen, yo no quiero esperar tanto, ustedes lo que pueden hacer es un fork del proyecto como lo que acabo de hacer yo. ¿Qué es un fork de un proyecto? Básicamente es, tú agarras el código fuente del proyecto y, en términos de GitHub, haces que ese proyecto te pertenece a ti. Así que ustedes pueden aquí, como ya está en su cuenta de jesusderma.jekyll o el nombre de usuario diagonal jekyll, ya pueden clonar este código. Pueden dar clon. Voy a hacer un director aquí que se llame cospre y me voy a mover a él. y aquí lo van a clonar, aquí es clonar. Disculpa, Chuy, disculpa la interrupción, pero podrías hacer un poquito más grande tu pantalla para que se pueda ver un poco mejor, por favor. ¿Así está bien? Sí, está bien. Muchas gracias. Ok. Ok. Aquí lo que estoy haciendo yo es clonando este repositorio que está en mi cuenta de GitHub hacia mí, sí, hacia mi computador. Entonces, ya lo cloné, va a aparecer el directorio aquí, Jekyll. ¿Se fijan? Si vamos a la forma visual, tendremos aquí el archivo, el directorio que acabo de crear, cospre, y aquí está Jekyll. Y aquí está básicamente lo mismo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si ustedes encuentran el error, lo solucionan, y entonces, ustedes pueden distribuir este clon, este clon de Jekyll en sus sistemas. Así ustedes pueden solucionar el error que se presentó, y no tienen que esperar a que Jekyll los apruebe. ¿Sí? Entonces, yo me voy a mover al directorio de Jekyll, y si le doy git remote guión B, voy a ver todos los, el repositorio remoto que hospeda este repositorio de Git. Aquí estoy viendo que el repositorio remoto que lo hospeda es el de jesúslerma diagonal Jekyll en github, en git arroba github punto com. ¿Sí? A este repositorio yo puedo, yo puedo, este, traérmelo, yo puedo subir cambios a master si lo requiere, porque ya me pertenece a mí, a Jesúslerma. ¿Pero qué pasa si yo resuelvo mi bug y digamos que yo estoy en la versión, no sé, 4.2 de Jekyll y la versión de Jekyll cambia o el código fuente de Jekyll cambia, me tengo que traer esos cambios. Bueno, lo que se hace es, vamos a ir aquí a Jekyll y vamos a agregar su repositorio, aquí lo voy a clonar como ssh, como un origin, un remoto más. Ahorita tenemos un remoto nada más que es origin, ¿sí? Y está apuntando a mi cuenta de GitHub. Vamos a agregar otro, grid, remote, ad, así me fue el nombre, upstream. Upstream es como un nombre estándar para referirse al repositorio que es el base. El base es de Jekyll, así que lo vamos a agregar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, si me quiero traer los últimos cambios que hay aquí, ah, perdón, vamos a ver que el remoto se haya agregado correctamente, se agregó correctamente. Y si quiero traerme los últimos cambios de upstream, lo que hacemos es correr git pull upstream master. Primero hacemos git fetch upstream. Y ahora sí, git main, bueno, el fetch, git fetch de upstream, lo que hace es, se trae todos los branches que están en upstream y que no están en tu branch local de master. Todos los branches que están en el repositorio de upstream y que no están en tu repositorio local. Entonces, aquí están todos. Pero lo que vamos a hacer es buscar el de master. Aquí está el de master. Y vamos a darle git merge a ese branch a ese branch y ya. Al hacer git merge a este branch lo que hacemos es estar actualizados, estar actualizando master con el upstream, o sea, con el repositorio original en mi cuenta de Jesús Derma. aquí está. Aquí está Jesús Derma y si se fijan aquí el último commit que aparece, aquí dice, este branch está 31 commits detrás de jekyll master. Entonces, ahorita que le doy git push origin master, lo que voy a hacer es mandar mis cambios que acabo de agregar a origin. Entonces, si aquí le doy refresh, ya dice que está está al día con jekyll master, ¿sí? Ya tenemos mi código fuente actualizado completamente al día. Y si yo intento hacer git push upstream master, no se puede porque yo no tengo yo no tengo permisos para subir mis cambios a ese branch, a ese refuerzo de remoto. ¿Vale? Entonces, digamos que lo básico para contribuir a a a repositorios open source en github es saber estos comandos que acabo de mostrarles de git. O sea, git pull, cómo agregar un remoto, en este caso agregamos upstream, y cómo traerse los cambios de remoto a tu local porque siempre va a estar el repositorio original actualizándose constantemente o en la mayoría de los casos. Así que, pues, el repositorio que tú tienes en tu computadora o en tu cuenta de github, pues, tiene que estar también actualizándose constantemente. Esto es como que lo básico. Luego, ya que entramos en detalle, no vamos a contribuir a github, a jekyll, perdón, pero vamos a ver un pequeño recorrido. Cada repositorio tiene sus instrucciones para contribuir. O sea, cada repositorio, una cosa es las instrucciones de cómo usar la herramienta, en este caso, las instrucciones de cómo utilizar jekyll están aquí, en la página oficial de jekyll. Muchas veces también están en el mismo código fuente. Y aquí está cómo tú puedes usar jekyll, ¿verdad? Cómo tú puedes usar jekyll para crear sitios web estáticos. Aquí te explica cómo puedo usarlo. Pero esa es una cosa, si tú eres usuario de OpenSource, y eso es eso. Pero si tú te quieres convertir en contribuidor, si te quieres convertir en contribuidora, lo que tienes que hacer es empezar a contribuir con código o con documentación o haciendo comunidad. Y entonces, para que tú detectes si un repositorio este es bueno para contribuir, yo me iría por unas cosas básicas. Por ejemplo, tú debes de entrar a tus issues y ver los issues que tiene, cuántos tiene. Sí tiene muchos, pero si están como que constantemente abriendo issues, es una buena señal. Issue no necesariamente se traduce como problema. O sea, un issue puede ser una cosa nueva que va a agregar una mejora o de plano un problema. Aquí, por ejemplo, estos son mejoras, este no es un error, este es de soporte, etc. Entonces, hay muchos issues. Es como, si hay una lista de issues recientes, es como que muy bien, tiene una palomita. Segundo, si los issues se cierran frecuentemente, por ejemplo, esto se acaba de cerrar hace 12 horas, también es una buena palomita. Si vas al tema de pull records, es lo mismo, si ves que hay pull records que están activos, o sea, que tiene 4 días, o si no tiene más de una semana, es un buen, es un buen repositorio para contribuir, porque quiere decir que hay gente que lo está manteniendo constantemente. ¿Sí? Y si te vas a close y ves como que, oye, el último, el último pull records que se cerró fue hoy, o fue ayer, o fue en esa semana, ah, bueno, está muy bien, porque quiere decir que la comunidad que está manteniendo este repositorio está muy activa. Si tú te vas a otro repositorio, por ejemplo, como el de Rails, Rails es una herramienta, es un framework para hacer proyectos web con Ruby. Sí, entonces, este tiene muchos issues, órale, qué bien, ah, se contribuyó 8 horas, hace 8 horas se hizo un issue, ah, qué chido, es un buen repositorio para iniciar, oye, hace 9 horas se cerró este issue, ah, órale, pues qué bueno, vamos a los pull requests, ah, hace 4 horas fue el último pull request, órale, qué bueno, y, hace 4 horas se hizo otro merge, este es un excelente ejemplo de otro repositorio que dio una comunidad activa, ¿cuál es la diferencia? Aunque ambos son de Ruby, pues, cada uno sirve para propuestos diferentes, por ejemplo, puede que tú uses Ruby, pero puede que no uses Jekyll, entonces, la cuestión es, ¿para qué quisiera contribuir a Jekyll? Pues a lo mejor no hay mucha, no hay mucha fuerza, ¿no? Tú dices, bueno, pues quiero contribuir a Open Source, ¿por dónde empiezo? Bueno, con un repositorio que tenga el lenguaje que yo uso, ah, bueno, yo uso Ruby, bueno, vamos a ver Jekyll, pero Jekyll no lo uso, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor no voy por Jekyll, oye, pero Rails, yo sí uso Rails, ah, bueno, pues vámonos por Rails, porque sí lo uso, el problema con contribuir a Rails es que es un proyecto que tiene muchas, es muy difícil contribuir, ¿cómo sé que es difícil contribuir? bueno, te vas a ir, perdón, aquí en Rails tienen la guía de contribución y la guía de contribución te dice todas las reglas para que tú puedas contribuir a este repositorio, ¿sí? y también el Jekyll también tiene su idea de contribución que te vamos a encontrar cada uno tiene su idea de contribución que te va guiando cómo contribuir, cada una es diferente, pero aunque sean diferentes en cuanto a las reglas, en cuanto a cómo aceptan los issues, en cuanto a cómo aceptan los match requests, todos tienen algo en común y es lo que vamos a ver a ver el día de hoy o más adelante, bueno, aquí por ejemplo, aquí por ejemplo, yo pienso que los issues de Rails son difíciles de contribuir porque los que están listos para ser contribuidos, por ejemplo, si aquí ya tiene una etiqueta, quiere decir que está listo, son muy avanzados, entonces, eso te pone como que un poco difícil el que te acepten el pull request, o también, si vas a los pull requests que han sido cerrados, y te das un clavado, por ejemplo, este de aquí, porque fue cerrado, y aquí ves que este cuate, por ejemplo, aquí el mismo cerró el issue y puso, estoy poniendo otro que está más limpio, a lo que voy es de que hay comunidades y hay repositorios o proyectos que van a ser muy selectivos en cuanto a los pull requests que escogen, porque a lo mejor dicen, oye, si está bien, tu pull request soluciona tal error, pero, no está hecho de la mejor forma, hazle un cambio, o fíjate que ya te lo ganaron, o fíjate que, etcétera, entonces, hay que ver todas estas reglas de contribuciones, hay que ver cómo está la comunidad alrededor del repositorio para que tú decidas si contribuyes o no contribuyes, ¿sale? Vamos a ir a Jekyll, en Jekyll yo hice una contribución hace poco, y le voy a poner como ejemplo, porque eso fue una contribución muy mínima, vamos aquí a pull request, y en la parte de pull request vamos a buscar los que están cerrados, y vamos a buscar aquí por autor, y vamos a buscar los que son míos, entonces, yo hice una pequeña contribución que fue un fix, entonces, tú puedes ver la contribución, el pull request, qué cambios yo agregué a este repositorio, los cambios que yo agregué fueron básicamente, agregué el gen file, el gen file es como un archivo, donde uno lista las dependencias que tiene cada proyecto, entonces, mi update, mi contribución fue actualizar la versión de Cucumber, de la 4.1 a la 5.1.2, y tú dices, nada más, ¿cómo vas a presumir eso? Es una contribución muy sencilla, bueno, justamente por eso lo quiero mostrar, porque tú puedes decir, ah, bueno, es que Jekyll es un proyecto muy avanzado, y es muy difícil contribuir, y la verdad es que no siempre es así, tú puedes, tú puedes, tú puedes encontrar issues que tú puedes resolver, y que le ayudas a quien mantiene el proyecto, a ahorrarse ese tiempo, digamos, tú te llevaste 30 minutos, bueno, esos 30 minutos que tú le dedicaste, a lo mejor, el maintainer también le pudo dedicar esos mismos 30 minutos, pero a lo mejor el maintainer, o la maintainer, pues, le dedicó ese esfuerzo a otras cosas más complejas que tú no pudiste haber contribuido, entonces, aquí es lo bonito del open source, ¿verdad? Que tú desde donde, desde tus posibilidades puedes contribuir, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue mi proceso para encontrar este issue? Bueno, yo me puse a ver, ah, bueno, ¿cuáles proyectos en Ruby están chidos para contribuir? Ah, encontré Jekyll, me puse a buscar sus issues, y di con este issue, aquí dice, oye, yo necesito actualizar la dependencia de Cucumber a la versión 5.1.2. Ah, bueno, yo dije, ok, voy a solucionar este issue, si se fijan, aquí yo estoy diciendo que yo estoy cerrando ese issue, y ya básicamente mi pull request fue aceptado, y todos felices, ¿no? Yo fui ya feliz porque hice mi contribución, y la gente de Jekyll súper feliz porque, pues, ya actualizaron su versión de Cucumber. Y bueno, esto es como que lo básico, o sea, a grandes rasgos, un flujo de contribución, desde, desde cómo, desde qué es GitHub, desde cómo tú puedes clonar o hacer port de los proyectos que hay en GitHub a tu cuenta personal, cómo puedes clonarlos a tu repo de historia, cómo puedes actualizarlos a lo que hay en Master, o a Upstream, y, cómo puedes tú seleccionar, este, qué proyectos escoger, qué issues escoger, cómo hacer las contribuciones, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, a cada proyecto tiene sus reglas de contribución, pero, cuando tú contribuyes a un proyecto, es como que súper, súper, lo mismo, se repite el flujo, y el flujo es, es este que vamos a empezar a ver. Entonces, yo voy a ir primero a mi perfil porque yo tengo un repositorio que ya ha contribuido, ya lo tengo clonado de mi cuenta, así que lo voy a borrar. Vamos a ver, es el de, yo tengo el de OpenPixelArt, sí, este proyecto está muy chido para contribuir, pero antes de explicarles voy a borrarlo. Súper, ya, ya lo borré, ¿sí? Entonces, vamos a ir a OpenPixelArt. OpenPixelArt es un proyecto que Tulio abrió el año pasado para que la gente se anime a contribuir. Voy a copiarlo aquí y voy a aprovechar para ver, me hicieron una pregunta. ¿Qué diferencia es entre GitHub y GitLab? Bueno, ambas, ambas empresas hacen lo mismo, ¿qué es lo mismo? Ambas se dedican a hospedar repositorios de Git, hacen lo mismo, la diferencia es pues que GitLab es como más empresarial, o sea, hospeda proyectos más de empresas o de código cerrado y GitHub es un poco más de uso comunitario, o sea, la gente de OpenSource usa más GitHub, pero básicamente el proceso que tú vas a ver ahorita, si hay un proyecto OpenSource que tú quieres contribuir en GitLab, el proceso que vamos a ver ahorita es lo mismo, básicamente. Ese fue Pedro, no sé por qué. Ahí está. Entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia es el tipo de proyectos que encuentras, pero el proceso es lo mismo y ambas herramientas sirven para lo mismo. Ok, vamos a continuar, entonces, si tienen una pregunta me avisan y pues vuelvo, vuelvo. Entonces, OpenPixel Art es un proyecto en el que tú contribuyes es bien sencillo. Este es un canvas de pixeles y cada pixel es una contribución. Entonces, aquí vemos que el usuario de GitHub en Eperalta contribuyó con este pixel y aquí la usuaria o el usuario de GitHub, no sé qué género sea, ABI, no sé cómo pronunciar su nombre, contribuyó, ¿no? Y así, o sea, tú escoges cuál pixel puedes contribuir y contribuyes. Entonces, vamos a ir a verlo en GitHub. Este es el proyecto de GitHub, el de código fuente de OpenPixel Art, ¿sí? Para que nosotros podamos contribuir a este proyecto, vamos a necesitar tener instalado Node en nuestra computadora. Si no tienen instalado Node, no pasa nada, pueden nada más ver cómo hago la contribución yo o pueden incluso contribuir y ya, ahorita voy a explicar cómo es que pueden contribuir y ya. Entonces, lo que es, este repositorio está muy padre porque tiene como que todo lo hermoso, tiene la guía de contribución la tiene, muy bien. Las contribuciones son muy sencillas, hay poquitos issues. El último fue abierto hace cuatro días y el último cerrado, bueno, a lo mejor esto va a ser un contradictorio, pero bueno, vamos a los pull requests. Los pull requests, hay uno que se abrió hace cuatro horas, se quiere decir que está muy activo, hay 2,500 pull requests cerrados y el último cerrado fue ayer, ¿sí? Entonces, oye, pues no tiene issues, qué bueno, porque eso quiere decir que está estable el proyecto de alguna forma. no tiene issues y tiene muchas contribuciones. Ah, ok, qué bueno, porque están, esto quiere decir que están aceptando las contribuciones rápidamente. Qué bueno, vamos a darle. Entonces, vamos a ver, es un buen, tiene una guía de contribución, check, tiene, tiene este pull requests activos cerrados continuamente, check. Ah, y miren, fíjense que tiene la guía de contribución en español, en inglés, en portugués, en chino mandarín, tiene un código de conducta y el código de conducta está en español, en inglés y tiene varios contribuidores. Oye, es un muy buen proyecto para contribuir. Vamos a ir a la guía de contribución, vamos a ir a la guía en español obviamente y aquí te explica, hey, aquí están las instituciones para contribuir a este proyecto. Tienes que tener una cuenta de GitHub, tienes que tener notes y un administrador de paquetes como npm instalado y tienes que tener un git instalado y aquí te ponen una guía de cómo instalar git. Súper padre. Entonces dice, haz un fork de este proyecto y te pone un enlace. Órale, ¿cómo hacemos un fork? Ah, es muy fácil. Vamos a ir al proyecto en sí. Vamos a ir a la parte donde dice fork. La parte donde dice fork es esta. Voy a darle un poquito de zoom porque creo que no van a alcanzar a ver. Aquí dice fork. Ahí se ha forkeado. Forkeado no se traduce. Forkeado tampoco existe como palabra, pero se ha hecho fork dos mil veces. Ah, qué padre. Yo también voy a hacerle fork. Y aquí te pregunta, ¿dónde quieres hacer fork de este proyecto? Yo lo tengo en varios lados. Lo voy a hacer fork en mi cuenta de Jesús Dermo. Entonces, aquí ya se fijan. Me hizo un ready deck a mi cuenta de Jesús Derma diagonal open pixel art y aquí ya está el proyecto. Ya le hice fork al proyecto. Qué bien. Quiere decir que este proyecto, este repositorio ya lo puedo modificar, hacer lo que yo quiera porque ya me pertenece a mí. ¿Sale? Seguimos leyendo la guía y dice, ¿qué onda el proyecto? Ejecutando tu terminal este comando. Órale. Muy bien. Vamos a hacer eso. No más que yo antes me voy a ir a una carpeta antes. Vamos a copiar aquí en ese código. Aquí se copia el URL del repositorio y vamos a clonarlo git, clon. Ya estamos clonando el proyecto a nuestras computadoras locales. Si se fijan, ya está en nuestra computadora está la carpeta de open pixel art y esta carpeta pues contiene todo el código fuente de open pixel art. Ya estamos en este paso de clonar. Muy bien. Instala las dependencias para desarrollar localmente. Ah, bueno. Vamos a movernos a open pixel art y vamos a correr este comando. Este comando va a instalar las dependencias. Este npm es, quiere decir node package management o sea, administrador de paquetes de nodes y el comando install instala todas las dependencias. ¿Qué quiere decir con dependencias? Bueno, las dependencias van a ser las librerías que están en package.json package.json aquí tiene como las librerías y todas estas librerías son las que instalan. ¿Sí? Obviamente esto es específico de open pixel art y es específico de nodes para contribuir pues depende del proyecto no van a tener que hacer esto pero sí van a tener que seguir la guía de contribución de cada proyecto y básicamente el hacer el fork el clonar el proyecto el correr las instrucciones de instalación y el probar localmente son como pasos que todo proyecto te va a pedir que hagas antes de hacer tu contribución. entonces bueno lo que se instala no sé si tengan alguna duda de lo que llevamos lo que vamos viendo hasta este punto de todas formas creo que se va a quedar grabado el taller por si más adelante si ahorita no tiene instalado node o no tiene instalado git más adelante lo pueden ver en la página de software guru entonces bueno ya se instalaron todas las dependencias aquí me aparece que hay 4000 vulnerabilidades y dos son elevadas esto lo que quiere decir es que el proyecto en sí que instalamos tiene vulnerabilidades no quiere decir necesariamente que nuestro sistema detiene esas vulnerabilidades esto lo que hace es NPM tiene un analizador de vulnerabilidades y aquí te está analizando cuántas vulnerabilidades hay en las en las deberías que instalaste pero no se preocupen por esas letras rojas por lo pronto entonces ah si había preguntas ¿cómo se hacen nombrados archivos versionando? eso de nombrados los archivos no sé si te refieras al al repositorio pero tú general o sea no tienes que que versionar los archivos en sí porque eso ya te lo hace git por ti pero si quieres versionar por ejemplo la librería digamos que yo quiero versionar OpenPixelArk bueno OpenPixelArk tiene en el package.json tiene su nodo de versión y aquí yo lo puedo versionar si yo cambio de 1 a 2 esto quiere decir que estoy agregando un cambio mayor al proyecto yo hago creo que sí estoy diciendo que estoy agregando una característica nueva al proyecto pero que no cambia por ejemplo cómo se comporta el lápiz de este proyecto y si yo hago así estoy diciendo que estoy solucionando un error esto se llama semantic version y pues lo puedes encontrar aquí aquí te explica cómo versionar cómo usar Riscand etcétera etcétera pero eso ya no eso no o sea eso es como que fue es más no tiene que ver con cómo contribuir tiene que ver con cómo tú versionas tus proyectos cómo podríamos clonar usando SCH y configurar las llaves muy buena pregunta las llaves no creo que nos vaya a cansar de tiempo para ver lo de las llaves en este en este en este workshop pero ya clonamos con con Github si te fijas aquí con Github nada más lo que tienes que hacer es vas aquí a OpenPixel al proyecto cuando lo vas a clonar en vez de clonar con con en XTTPS vas a clonar con SCH y lo que tienes que hacer es darle ahorita tus llaves públicas en Github y ya con eso básicamente te va a permitir tener permisos de lectura de escritura de repositorio que estás clonando igual déjame ver si te puedo alcanzar a encontrar una guía para pasártela no es muy complicado eso NPM Instale sirve para instalar es compatible en todas las terminales de distribuciones de Linux si si NPM de hecho es un comando de Node o sea no es de Linux es un comando de Node así que en cualquier distribución de Linux o en cualquier sistema operativo es lo mismo ya le contesté a Sol no te descarté ya te contesté entonces bueno vamos a continuar entonces estábamos diciendo que ya se instalaron ya se instaló los las las dependencias de Node y aquí dice vas a correr el comando npm start npm start eso también es un comando de este repositorio y lo que te hace es te inicializa el proyecto entonces vamos a copiar aquí esto copy link el de UI perdón el copy link a ver listo aquí estoy corriendo o sea esto que acabo de hacer es este repositorio tiene un servidor HTTP HTTP integrado y lo que hice fue levantar ese servidor para que corriera en mi computadora localhost quiere decir que estoy corriendo en mi computadora local en mi host local en el puerto 8080 y esto es básicamente lo mismo que tenemos acá entonces como yo estoy contribuyendo a este proyecto visualmente desde el código pues vamos a ver los mismos cambios ¿verdad? del proyecto entonces que padre ya tenemos esto lo podemos montar en cualquier sitio web si lo deseamos y ya entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a contribuir con un pixel dice si quieres contribuir con un pixel deberías de modificar el archivo que recibe en data pixels este archivo contiene todos los pixeles que están actualmente en el canvas y entonces vemos que aquí están todos los pixeles esta representación gráfica tiene una representación de texto justamente en el archivo que está en la carpeta de guión bajo data fíjense está aquí la carpeta de guión bajo data se ve guión bajo data y aquí está el archivo de pixels yo voy a abrirlo con mi editor de texto de bim pixels.json pero ustedes pueden usar cualquier editor de texto simplemente se ve en un archivo lo mismo pueden hacer aquí por ejemplo vamos a ir visualmente a la carpeta donde está ese archivo está aquí en data pixels y lo pueden abrir con un editor de texto y va a ser el mismo resultado entonces bueno yo me voy a ir hasta abajo o mejor dicho desde arriba y voy a agregar aquí voy a buscar primero bueno lo que puedo hacer es copiar lo que hay en la línea 3 y pegar en la línea 4 estas líneas están duplicadas entonces voy a poner aquí en el pixel x0 voy a modificarlo a x perdón y x0 y x de 2 y voy a agregar mi nombre de usuario de github que es jesús lerma y voy a agregar un color voy a buscar un color hexadecimal para agregar alguien preguntó algo bueno si te si te marcó la pregunta aquí de alma alma rinas te pregunto te marcó algún error o sea tienes que asegurarte de haber corrido esto en el proyecto tienes que correr npm start y tienes que revisar que no te haya aparecido algún error tiene que aparecer así access urls si y todo esto quiere decir que se corrió bien ya lo corregiste ya lo corregiste ah no había visto ok perfecto te voy a descartar y bueno entonces vamos a buscar un pixel colores un color de pixel hexadecimal aquí pues voy a agarrar un color morado este me gusta ya lo copié entonces lo vamos a pegar aquí recuerden que los colores hexadecimal tienen un hashtag al principio y ya lo puse aquí y automáticamente se está refrescando el proyecto con los cambios entonces si se fijan yo puse el pixel en la columna de y la posición 0 y en x en la posición 2 es 0 1 2 y ahí está mi pixel entonces yo ya hice mi contribución a este proyecto ¿sale? entonces aquí te dice ok ya que selecciones esto valía tus cambios ¿cómo valía tus cambios? corriendo este comando npm test entonces npm test lo que hace este corre una suite de pruebas automatizadas en este proyecto de tal forma que se asegura de que tus cambios no rompan el código existente wow que chido ¿no? y esto esta es una de las cosas que a mí me encanta del open source que probablemente nosotros en nuestro trabajo no tengamos acceso a estas mejores prácticas de desarrollo entonces en open source aprendemos cómo hacer las cosas de tal forma que cualquier persona cualquier individuo o cualquier persona pueda apoyar pueda aportar valor ¿sí? entonces aquí yo sin saber mucho contexto de open pixel art ya pude agregar un cambio y asegurarme de que no se rompa nada y luego lo que vamos a hacer es correr este comando git checkout guión b lo que estamos haciendo aquí es creando un branch nuevo que se va a llamar add my new pixel aquí puedes poner el nombre que tú quieras y el hacer checkout es nos cambia ese branch o sea aquí dice checkout cámbiate y guión b quiere decir si no existe el branch créalo por favor y antes estábamos en master ahora estábamos aquí y bueno lo que vamos a hacer es agregar si corremos el comando git status vamos a ver que se ha modificado solamente el archivo de guión bajo data pixels y aquí lo que te dice es corre estos cambios no están en estado stage para que los agregues estado stage que están listos para confirmarse stage quiere decir como es un cambio listo para ser confirmado para que este cambio pase de modificado a listo para ser confirmado corre el comando git add y el nombre de refue que quieres preconfirmar entonces si corremos git status te dice ya estos cambios están listos para ser committed para ser confirmados para ser committed tienes que correr el comando git commit guión message guión m quiere decir guión message lo que quiere decir es vas a agregar un commit un mensaje ahí eso tampoco es obligatorio que pongan este mensaje tal cual yo no me estoy copiando y pegando para temas de productividad y ya si se fijan yo al momento de que haga el commit eso no es de git esto ya es del proyecto tiene una herramienta para que cada commit o cada cambio que yo haga se corra una serie de tareas por ejemplo pues puede que aquellos corran automáticamente el npm test para asegurarse de que tu commit no agregue ningún error al proyecto ¿verdad? entonces si yo voy aquí si yo escribo git log puedo ver los cambios y aquí están los cambios de todas las personas que han contribuido a este proyecto yo por ejemplo a Daniel ni lo conozco no sé quién sea a Cooper pues tampoco será Liz Cooper quién sabe bibliófilo a ese sí lo conozco creo qué casualidad pero bueno están todas las contribuciones de las personas que han aportado a este proyecto y está el mío órale qué padre ya contribuí Jesús Lerma no ve mi correo bueno ahí está y lo que vamos a hacer es git push origin el nombre de branch esto lo que estamos haciendo aquí es agregando el branch al repositorio remoto o sea a mi repositorio personal vamos aquí a perdón a open pixel art vamos a ver que ese repositorio está ahí ¿sí? es mío y se acaba de ver el último cambio que agregué pero esto es en mi repositorio para que yo pueda hacer la contribución aquí te dice crea un pull request ¿sí? ah bueno vamos a darle click aquí agregar abrir link a ver si tengo una pregunta no hay preguntas y aquí lo que es algo interesante ustedes a lo mejor ya han usado github qué bueno pero a lo mejor no han usado github para contribuir a proyectos aquí lo que estoy haciendo está haciendo automáticamente ese enlace es hacerme un bosquejo de mi contribución y automáticamente me estoy detectando que hay un repositorio base que es este y que yo estoy queriendo agregar mis cambios a ese repositorio aquí lo puedo cambiar a otros pero no yo lo quiero cambiar yo lo quiero hacer al repositorio base al original y aquí me dice estos son comentarios de Magda entonces aquí está el preview y nada más te pide como que hagas check de las cosas que hiciste entonces aquí dice yo corrí npm test localmente sí solamente edité el archivo data pixel sí o sea para que tú marques como check un campo tienes que agregar aquí manualmente la x aquí está ya está check y entré en nombre de usuario muy bien y yo estoy aceptando que todas mis contribuciones están bajo tal licencia también le doy que sí ¿qué quiere decir eso? bueno quiere decir que este proyecto pide una licencia porque tienes que ver la licencia que tiene para decir ah bueno pues me conviene esta licencia o no eso sí yo no soy mucho ilegal así que no me no me crean mucho a mí pero esta licencia de MIT pues básicamente es que tú das permiso de que tus contribuciones se usen de forma comercial y que se puedan modificar y que se puedan distribuir o que se puedan usar para uso privado ¿sale? es lo que estás permitiendo y bueno yo le di que sí a todo y voy a crear mi pull request ojo que al momento que yo doy crear pull request ya esto cuenta como contribución ¿sí? porque yo estoy haciendo un pull request de repositorio el repositorio me está diciendo tú puedes contribuirme agregando un pixel entonces yo estoy agregando un pixel y estoy contribuyendo si el repositorio no dijera eso sería una mala acción de mi parte contribuir por contribuir ahorita actualmente está un evento que se llama Hacktoberfest y Hacktoberfest es un evento que te permite que te gratifica por contribuir si tú logras cuatro contribuciones te van a mandar una prelera a tu domicilio lo que mucha gente hace es agarra un proyecto le hace una modificación mínima y manda su pull request y eso está mal porque le agregas chamba además a la gente que mantiene el proyecto entonces traten de no hacer eso por favor o sea contribuyen a cosas que realmente son necesarias o que el o que el proyecto pide contribuir ¿sale? entonces una forma de validar que esta es una contribución válida o que esta es una contribución es vas a tu perfil y hay un dashboard de contribuciones si se fijan acabo de hacer una contribución el día de hoy que te dice 13 de octubre yo hice dos contribuciones la primera contribución fue hacer un fork en mi proyecto o sea con que tú subas un proyecto a GitHub eso ya se cuenta como contribuir a Open Source y mi segunda contribución del día es justamente este este pull request ahora este proyecto me gusta también porque tiene aquí algo que se llama un pipeline de acciones este pipeline de acciones está automatizado así que automáticamente me está haciendo code review aquí si vamos a la parte de detalles aquí vemos las cosas que se corren automáticamente ¿sí? aquí me está haciendo code review y me está haciendo otra serie de 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 pasos por ejemplo me hace un deploy automáticamente aquí ustedes lo pueden ver le hace un un deploy automáticamente a un servidor público y aquí ustedes pueden ver mi pixel contribuido está muy padre está muy padre este proyecto pueden aprender mucho de eso si se metan en código fuente gracias Manuel saludos y bueno si se fijan el el pull request ya lo cerré pero debe estar si se despierde o algo el pull request debe estar en el proyecto yo hice el proyecto hay otra cosa a anotar yo hice el pull request al proyecto original entonces va a estar ahí en upstream entonces mi mi pull request está abierto y está esperado esperando a ser solucionado a ser aceptado aquí me dice este proyecto tiene conflictos que pueden ser que tiene conflictos que necesitan ser resueltos ok aquí lo que está pasando es que una persona probablemente alguien que está siguiendo este 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 programa acaba de contribuir entonces esa contribución seguramente contribuyó al mismo archivo que yo si se fijan vamos aquí los cerrados y hace dos minutos este cuate no sé cuál es su nombre su usuario es view wolf acaba de contribuir si está si está por aquí compadre manifiestate pero bueno su contribución hizo como él contribuyó y modificó mi archivo si yo hago una modificación y justamente escogió mi el pixel que yo escogí ah no es cierto como el archivo se modificó la misma línea la línea 4 no se puede hacer mesh automáticamente entonces lo que tengo que hacer y qué bueno que pasó es tengo que agregar upstream así como dice en el archivo en el repo de jekyll upstream tenemos que agregar upstream o sea tenemos que agregar como repositorio remoto el repositorio original ya lo agregamos y vamos a traernos los los últimos cambios git fetch upstream y vamos a elegir merge upstream master entonces ya actualizamos esto y vamos a ver si actualizándolo si pues no no hubo ningún ningún conflicto realmente ya se debe resolver donde abro el archivo data pixel desde mi fork en github si 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 hiciste o sea yo estoy mostrando la parte o sea la modificación del proyecto desde mi computadora local pero tú puedes modificarlo directamente ahí o sea por ejemplo vamos a abrir el repositorio el que está en mi cuenta open pixel art y aquí está el archivo data si lo abres tú aquí lo puedes editar ¿sí? aquí puedes editarlo y puedes guardar los cambios aquí le vas a crear un branch nuevo y ya cuando lo crees puedes hacer el pull rock pero es otro proceso déjame primero tratar de terminar este ejercicio y ahorita vemos si podemos regresar a ese voy a dejar aquí tu pregunta ¿tú soñó? bueno entonces yo automáticamente al momento de ah que bien miren al momento de yo hacer actualizar y si se fijan el cómic fue hice un merge remoto ¿sí? del branch ya contribuí ya actualicé mis cambios y automáticamente contribuí ya se hizo merge de mi proyecto ya se hizo merge de mi pull request ya está ya está agregado mi cambio al repositorio entonces al momento de ir a la página oficial de OpenPixelArt mi contribución va a estar ahí ok ya logramos nuestra primera contribución y este es el proceso general que se va a seguir en cualquier en cualquier repositorio en GitHub generalmente es de la guía de contribución haces ford del proyecto luego nace el proyecto a tu computadora modificas el proyecto para agregar los cambios que quieres agregar corres unas pruebas para asegurarte de que nada se rompa y haces el pull request y el pull request va a ser aceptado o no va a ser aceptado si se fijan hoy mi primer pull request mi primera modificación no se aceptó tuve que me pidieron un cambio digamos que un robot me pidió de cambio si un robot me pidió de cambio pero me pidieron un cambio entonces hice el cambio y luego lo subí de nuevo y ya fue aceptado o puede que no me lo acepten también es otra entonces esta es una forma muy padre de 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 practicar de cómo contribuir porque deben de tomar en cuenta que todas todas las la mayoría de los proyectos que estén en open source en GitHub en GitHub perdón van a seguir en un proceso similar un flujo similar y este este proyecto en sí es muy bonito porque está justamente diseñado para las personas que vamos iniciando que tengamos una guía de cómo empezar yo personalmente tengo muchos años desarrollando software pero apenas el año pasado empecé a contribuir open source y fue justamente a raíz de este proyecto donde empecé a ah así de fácil es y ya le perdí el miedo le perdimos el miedo no solamente yo también la comunidad en la que estábamos haciendo el ejercicio le perdimos el miedo participamos el año pasado en HackTuber y nos ganamos nuestras playeras entonces espero que este taller también se haya servido a ustedes para que para que se les quite el miedo de cómo contribuir o sea realmente este proceso se sigue en todos los proyectos que ustedes quieran contribuir seguramente la siguiente semana los talleres que se van a dar de contribución van a seguir un proceso similar y bueno para editarlo para editar el pixel aquí pues es básicamente modificas el archivo en el editor de textos este está aquí presente no voy a hacer como contribución porque me la van a cancelar agregas un nombre de usuario agregas add my pixel o lo que tú quieras haz un nuevo branch y haz aquí proponer cambios ¿sí? y aquí te dice te va a mandar el pull request y aquí vas a escoger bueno aquí en este caso tendrías que ir al repositorio de Tulio y aquí hacer un pull request nuevo se fijan ya está automáticamente te lo detecta aquí y ya o sea así puedes hacer la contribución visualmente desde GitHub si yo hiciera este pull request sería similar a lo que hice anteriormente pero pues sin usar git desde mi computadora obviamente esto es posible porque las modificaciones a este proyecto son solamente de texto pero pues estás perdiendo la parte de correr a usted local estás perdiendo la parte de correr ese video local etcétera estamos traduciendo las guías de contribución de todos los proyectos que van a estar en el COS o sea que de todos los talleres que vean ahí publicados que por cierto nos falta publicar un par de talleres espero que ya queden hoy para que se puedan registrar bien a todos vamos a tener ahí los links vamos a tener las guías disponibles y si no terminamos o si hay cualquier corrección o algo algo que también quería mencionar bueno otra manera de contribuir al software libre es documentación ¿no? entonces también vamos a estar contribuyendo de esa manera vamos a tener un workshop o una sesión vamos a estarlo publicando igual ya para también explicar como qué tipo de proyectos se pueden a los que se pueden contribuir pero pues ahí tenemos las guías si no las terminamos vamos a tener mucha chamba el fin de semana porque nos quiera ayudar a traducir o revisarlas bueno van a ser ustedes los revisores los que estén contribuyendo a cada proyecto pues van a ser los que nos estén diciendo a lo mejor oye esto está mal o esto no se entiende lo tradujeron mal pero bueno esperemos que estén bien y esa es una contribución que la verdad pues muy pocos proyectos tienen documentación en español entonces esperamos que eso también pues nos ayude más bien estamos seguros que eso nos va a ayudar mucho para poder contribuir más a ver alguien está diciendo en el chat podría reenviar los links por este chat porque solo se han enviado panelistas creo que ya es que lo habías adicionado mal el para pero igual si me confirman ahí por el chat de que ya les llegó ay sí ya vi que los tenías este enviados a panelistas sí ya ya los envié ¿ya los tienen todos? sí ya ah perfecto súper bueno no sé si Chuy tú tienes algún otro comentario o bueno pues si tienen alguna pregunta por favor escríbanos entren al Slack por favor para que sigamos ahí en contacto ah yo también quería comentar que que igual si les interesa un proyecto aportar a un proyecto entren a su Slack porque ahí están también constantemente pueden estar en contacto con otros desarrolladores pidiendo ayuda no sé viendo quién está abriendo issues o sea ahí también pueden tener mucha mucha networking y saber qué está pasando o sea sí obviamente el termómetro ideal pues es que vean el repositorio del proyecto ¿no? un GitHub o algo donde vean qué tan activo está pero también lo otro que he visto es que pues sí en los Slack del proyecto también pueden ahí tener bastante contacto bastante información y ayuda y ayuda de otros contribuidores y bueno pues creo que ya no hay preguntas comentarios la liga de la grabación de ah perdón se va a publicar en el sitio web del evento ahí donde decía regístrate a este webinar ahí vamos a poner este la liga para que puedan ver la grabación de esta sesión ¿sale? perfecto de igual forma creo que eso no lo comentamos pero de los talleres que se van a dar todos van a estar grabados o sea por ejemplo si el lunes se perdieron algún taller para el miércoles ya va a estar disponible todos los talleres de lunes de otra forma que el viernes de la noche ya van a estar disponibles todos los talleres de la semana para que justamente el fin de semana le den a la contribución del taller que ustedes quieran sí, sí, sí los vamos a estar bajando las grabaciones y subiéndolas lo antes posible y pues bueno los que más se va a tardar en estar la grabación disponible van a ser los talleres del jueves pero seguro el viernes en la tarde ya van a estar ¿vale? Ah y por cierto también todas las sesiones se graban o sea en la herramienta que vamos a usar para las pláticas que es Crowdcast de inmediato termina una sesión y tú ya puedes ver su grabación entonces igual o sea si tuvieron que trabajar o algo este pues ahí pueden ver la grabación en un ratito ¿vale? bueno pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí gracias hay muchos canales en el Slack tienen que ver cuántos canales hay en el Slack es que ahí estaban comentando por default pues sí nada más cuando entras te agrega el general y te agrega el random y te agrega al sí entonces sí a eso te agrega pero entonces lo que tienen que hacer es ahí en canales pónganle Browse Channels y ahí les voy a enseñar todos los que hay y ya ustedes se integran a que se quieran integrar ¿va? bueno pues gracias muchas gracias Chuy gracias Ivette gracias nos vemos bye bye